A 250 millones de dólares ascenderían las pérdidas del sector comercial por la reducción de horarios de atención al público debido al toque de queda. La baja actividad económica podría poner en riesgo incluso las contrataciones temporales en épocas navideñas. Ha pasado una semana desde que entró en vigencia el estado de excepción con toque de queda decretado tras los atentados terroristas en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de Los Áchilas. En las zonas comerciales de ciudades como Guayaquil, pasadas las 4 de la tarde, este es el panorama. En sectores del norte como Sauces y La Alborada, las puertas de los negocios pasan cerradas. En el centro, en cambio, en sitios de alta concurrencia como el puerto Santana, la calle Panamá y el boulevard 9 de octubre, las calles lucen desoladas. Las pérdidas por los horarios reducidos de atención, precisa Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, ascienden ya a 250 millones de dólares. Se esperaba un crecimiento de la facturación de alrededor del 8%, vamos a tener una proyección del 4%. La actual es una de las épocas más comerciales. Víspera de Black Friday, próxima Navidad y a las celebraciones de fin de año. Usualmente se fomentan nuevas fuentes de trabajo de las festividades. Otro sector gravemente afectado es el turístico. El mes de octubre fue un mes extraordinario, pero se acabó el mes de octubre y comenzamos con la violencia. Y eso nos ha frenado totalmente. Las pedidas decretadas coincidieron con el feriado del Día de Difuntos y de la Independencia de Cuenca, uno de los más largos del año. Sin embargo, la ocupación hotelera en destinos altamente concurridos como General Villamil Playas llegó apenas al 20%. Esmeraldas, por ejemplo, tuvo solo un 2%. Como Guayaquil, que estuvo entre el 15 y el 21% de ocupación cuando esperábamos un 65, 70%. Díaz Granados, por su parte, espera que se vean pronto los resultados de las medidas adoptadas por el gobierno, de tal forma que se revalúe su vigencia. Que el toque de queda pueda reducirse para que podamos operar hasta un poco más tarde. Finalmente, los propietarios de las gasolineras también se suman a este pedido de revisión. Pues las medidas han generado una reducción de por lo menos el 25% de las ventas. La solución no está en que la gente no salga. La solución está en que salga la policía y los militares. Ahorita está el remedio peor que la enfermedad. Luisa María Heredia, 24 horas.